saludos mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de una máquina vini 140 ya hemos realizado esto de las 140 160 y ahora con una 190 que esta máquina para cuando ustedes estén viendo este vídeo ya la hemos sorteado en instagram recuerden seguirme en instagram ahí estamos sorteando muchísimas cosas gracias a mi patrocinador oficial de mi canal de youtube y de mi instagram cash y film es el que más regala siempre tenemos un sorteo en instagram para que ustedes siempre estén entretenidos y ahí estamos subiendo todos sus motores los motores más bonitos etcétera le damos un poco de cuidado de youtube pero ya lo vamos a poner de lleno al 100% así que activo me recuerden darle la de vídeo compartirlo con todos sus amigos y que es otra parte final de este vídeo vamos a hacer un unboxing de la máquina vini 190 aquí tenemos el paquete mi gente una vini 190 ya en el canal hemos hecho el unboxing o el desempaquetado de una máquina 140 también de una 160 hoy le toca a la 190 60 como el grafo enfocame aquí para que vean cómo viene empacada la máquina vini 190 para supercube o otro tipo de proyectos que deseen vamos a comenzar sacando accesorios de lo que trae sus piezas aquí tenemos enfoca aquí bien este es el selenium de la máquina vamos a ponerlo aquí a un lado estamos aquí entretenso tenemos fico y de corriente tenemos el c 한데 y de la máquina y aquí tenemos el puerquito esto es porque la máquina es de encendido eléctrico o motor de arranque aquí en mi pueblo le dicen el puerquito díganme como le dicen allá en sus pueblos o país vamos a seguir sacando ahora aquí tenemos cachimbo o manipul o pipa como prefieran decirle aquí está con todos sus tornillos, abrazaderas y todo seguimos sacando, aquí tenemos las tapas de los lados, miren las máquinas de 5 cambios 5 cambios, 5 velocidades, esta es la tapa de la catalina pequeña aquí tenemos la manguera de la serpentina de aceite o como ustedes le dicen radiador pero ya radiador es cuando es de agua, si es de aceite es serpentina de aceite, esto lo trae la máquina esto lo incluye cuando usted compra la máquina, esta máquina la compramos en motocentro Burabo ahí es que compramos todas nuestras piezas, tenemos la palanca de los cambios si usted compra una de estas máquinas y no le trae algún accesorio de esto reclámalo porque tiene que incluirlo en el paquete, aquí tenemos su carburador carburador 30 que trae la máquina Bini totalmente nuevo enfócale bien este es su carburador, la es su cebador en el aire ponemos a un lado, seguimos tenemos el pateo que se utilizara muy poco porque esta máquina es de encendido eléctrico o motor de arranque seguimos ustedes se imaginarán que es esto, le doy 5 segundos o 10 para que comenten ahí que viene en este paquete comenten ahí debajo que es estoy dando tiempo para que comenten esto es para el enfriamiento de la máquina, esto lo pueden, lo venden aparte también, lo pueden adquirir con Luigi Cepeda Motors Racing o allá mismo vamos a ver esta parte el motocentro rural enfócale bien muchas personas lo colocan en la parte de delante de la máquina, otro en la parte de delante del motor, donde ustedes prefieran entonces vemos no hay más accesorios le vamos bien vamos a ver como sacamos la máquina de aquí que es un poco pesada aquí la tenemos la máquina vino 190cc esta máquina para cuando ustedes estén viendo este video la hemos sorteado en el instagram gracias a mi patrocinador oficial Casifilm que traje esto para evitar los malos odores y las cucarachas miren ahí enroca la máquina máquina vino 190cc es el respiradero de la máquina nunca dejen esa manguera presionada o doblada así siempre tiene que estar suelta tenemos el cableado del campo los que me preguntan donde va la serpentina de aceite va colocada aquí miren ahí aquí su respectivo motor de arranque viene otro modelo de esta máquina que no trae motor de arranque ustedes me pueden decir ahí cual ustedes prefieren la comodidad no tiene precio porque aquí tenemos encendido eléctrico nada de patear la motocicleta por acá falta del cloche 190 los amantes de este tipo de máquina comentenme ahí debajo también viene un modelo que viene con esta tapa en diferentes colores vi una roja en el repuesto pero elegimos esta porque no se el gusto de ustedes ya este es un color natural completo el peso de la máquina no lo tengo pero es muy pesado si alguno de ustedes lo conoce lo pueden dejar en un comentario para que los demás opinen eso fue todo mi gente les voy a dejar unas cuantas tomas de la máquina cualquier opinión cualquier duda me la pueden dejar ahí en la caja de comentarios no olviden darle like al video compartirlo con sus amigos recuerden que este es uno de los canales más de los canales de todo youtube mis redes sociales están en la descripción del video también la cuenta de instagram de Cachifilm que es el responsable de sortear estas máquinas en mi cuenta de instagram ya ustedes saben vayan a seguirlo les dejare el enlace aquí y nada mi gente vamos a mostrarles unas cuantas tomas y nos vemos en un próximo video si les gusto este video comentenme ahí debajo asi yo me motivo a seguir haciendo mas unboxing gracias a todos por ese apoyo y denle para mi instagram y el instagram de Cachifilm que vienen mas sorteos muy pronto y denle para mi 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 llegando a todos en un próximo video